De acuerdo con la Federación Económica de Tucumán, los comercios de la provincia pierden un 30% de ganancias si abren el horario corrido. Nosotros el día viernes terminamos desde nuestro observatorio económico en función de encuestas que se realizaron con los licenciados de economía que trabajan con nosotros y el porcentaje que mínimamente está tomando de caída de venta es el 30%. Según los locales, esto lo hicimos en 5 o 6 locales por zona, está dando una utilidad de un 7 a un 12% en el horario cortado y da una pérdida de un 12 a un 18% en el horario corrido con esa caída del 30%. El 30% genera quebranto, el cortado da utilidad o no, depende, pero claramente el mismo local da un 7 a un 12% de utilidad contra una pérdida en el horario corrido. Así que claramente esas son las razones y es la preocupación para qué es lo que nosotros venimos planteando. Esto tiene que ver con los compradores, un tema cultural. Esto no quita que a futuro podamos trabajar en algunos meses en la parte cultural, pero en una época de pandemia, en una época de caída de venta, la verdad que no estamos para ir analizando. Yo creo que esto hay que volver a la normalidad y en función de eso y fortalecer los comercios, porque están muy debilitados, venimos de meses que han estado cerrados, de meses que han estado trabajando hasta las 6 de la tarde, recién en noviembre salimos a trabajar el horario cortado. Y fíjate que enero a mayo, enero a junio, son los meses de menor venta. La venta más alta es de junio a diciembre, julio a diciembre. Y nosotros el cortado lo hemos obtenido ya casi en un diciembre, que es bueno, pero enero en adelante son meses de caída. No es hoy un momento para que nosotros podamos estar probando prueba-error, prueba-error.